Bienvenidos a Este es el Mood, el programa de Badoo que te pone en el Mood. Hola a todo el mundo y bienvenidos a Este es el Mood by Badoo. ¿Es la diferencia de edad un obstáculo a la hora de hacer match? ¿Por qué existen tantos prejuicios cuando una mujer mayor sale con alguien más joven que ella? ¿Qué diferencias hay entre boomers, generación Z y millennials? Hoy hablamos sobre amor, generaciones y clichés con dos iconos que son un sueño. Contamos con la maravillosa Alaska y con nuestra adorada Itziar Castro. Y como siempre, nuestras chicas del cable favoritas, Roy y Victoria Martín, estarán muy atentos a bichear vuestros comentarios en redes sociales. ¿Pero antes? ¿Alguna vez te has sentido atraído por alguien mucho mayor o menor que tú? Si es así, atento a estos cuatro datos que te traemos y que seguro no conocías. Porque, ¿a qué no lo sabías? Hoy en día tenemos más libertad que nunca a la hora de elegir pareja. Estamos menos atados a los convencionalismos y a los clichés conservadores. La diferencia de edad parece que poco a poco deja de ser un hándicap y en ocasiones es un valor añadido. En este es el Mood te descubrimos, cuatro beneficios de salir con alguien diez años mayor o menor que tú. 1. Te descubrirán cosas nuevas. Haber nacido y crecido en momentos diferentes hace que no compartáis referentes culturales, por lo que este tipo de crush te abrirá un nuevo mundo de bagaje intelectual y experiencial que te ampliará horizontes y te enriquecerá. 2. Conocerás otros inputs afectivos. Estar con una persona mucho mayor o menor que tú te abre la puerta a un nuevo universo de demostraciones afectivas. Algunas más espontáneas, otras más tradicionales e incluso inesperadas. 3. No te aburrirás en la cama. El amor no tiene edad, pero las personas y el sexo sí. Y en cuestiones de cama, la diferencia de edad abre un abanico de contrastes y descubrimientos. Ya sea para acceder a nuevos placeres o para experimentar la maña de la experiencia. La diversión está asegurada. 4. Si el yin y el yang son equilibrados, éxito asegurado. La estabilidad emocional de un perfil maduro y la vitalidad de un perfil más joven suelen ser una combinación perfecta para una relación equilibrada. ¿Y tú? Si has tenido alguna relación con alguien mucho mayor o menor que tú, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ella es una señora de 600 años con la edad mental de una niña de 13. Bienvenida, Victoria Martín. Pues mira, es una descripción muy exacta, como habéis hecho, porque sois un poco cabrones. Y además, estoy un poco... Es que me he visto la serie de Gambito de Dama. ¿Ah, sí? ¿Te ha gustado? Pues es que estoy obsesionada. Ahora quiero jugar al ajedrez, yo también. Es que me compro un ajedrez. Y me pasé el otro día horas mirándolo, pero luego me di cuenta que no tenía ni pute de jugar. Yo soy Gambito de gilipollas, porque de verdad que yo ni de Dama hay nada. He intentado entender las reglas, pero no soy niña prodigio. Tienes que jugarlo como en tu cabeza, ¿no? Sí, en mi cabeza voy a jugarlo, pero si es que no entiendo nada. Es que, de verdad, la gente lista me amarga la vida. Yo no he sido niña como prodigio. O sea, yo era niña de hacer cosas como... Por ejemplo, yo jugaba en la parte de arriba de mi casa, ¿vale? Y entonces yo até unas sábanas, ¿vale? A la pata de un sillón y me colgué por la fachada, ¿no? Como una niña haciendo rappel. Rapunzel. Pero luego me dio miedo, porque yo era como valiente, pero luego más blanda que la mierda de pavo. Y me quedé en mitad de la fachada de casa y me tuve que cogerme con una escalera. Bueno, desde luego, ¿prodigio o no? O sea, ¿prodigio o no? Pero bueno, estoy muy contenta con el tema de hoy, porque es muy interesante, que es dating generacional. Claro. Y yo creo que se puede salir con gente mayor que tú, o sea, que no vierde hate en este tema, y puede salir bien. Conozco a muchas parejas, que les va muy guay. Y yo por amor no, pero por dinero sí lo haría. O sea, por ejemplo, me pregunta, ¿saldrías con un viejo por dinero? Sí. O sea, la respuesta es sí, ¿vale? Yo le daría a mi juventud si ya me compro un poni, por ejemplo, ¿vale? O sea, quiero decir, unos huevecillos un poco arrugados, bueno, pues a lo mejor no os como. ¿Quién sabe? En fin, la respuesta. Pero lo que pasa es que yo lo he intentado, porque tú me preguntabas, y esto juro por Dios que es real, cuando era pequeña, súper dotada, ¿no? Pero yo era un poquito lista si era. Entonces, cuando me preguntaban si querían ser mi mayor, yo decía que quería casarme con un viejo rico. Siempre le he dicho. Quieres un sugar daddy. Y torera. O sea, una cosa que no, pero ahora no me jodáis en los comentarios, que estoy totalmente en contra. Y entonces los viejos, yo lo he intentado, pero los viejos son muy… me han rechazado a mí, porque esos putos viejos son muy exigentes, ¿eh? No te creas que se van con cualquiera. Y recientemente le dije a Nacho, que es mi futuro y pobre marido, al que se levanta perfectamente y no tira las rugas, pero es pobre. Entonces, a ver, la cosa empieza a no compensar, también te lo digo. Entonces, le dije que estaba investigando para Badoo, porque estaba investigando en todo el tema de sugar daddy, de sugar daddy, que es todo esto de que tú te puedes buscar una persona que te pague los estudios, bueno, a mí ya los estudios van a pagar los estudios pequeños. Entonces, me dijo Nacho, le dije, me voy a buscar un sugar daddy, porque yo pensaba que esto era un poco así chollo. Y me dijo Nacho que iba a ser al revés, que ya estaba yo un poco ya viejales, para buscarme un sugar son. Que a lo mejor tú, claro, ibas a ser tú la super momi, ¿no? Sí, o sea, yo pensaba que era solo palique, pero yo también te digo que creía que era solo palique, o sea, un poco de palique de la peque y me da, me compras un Swarovski de esos, ¿vale? De esos que parece un cisne, que lo quiero poner yo en mi biblioteca. Y el caso que yo puse esta descripción en la página, es que me abrí la página y puse, soy una estudiante universitaria de medicina, es que, en fin, mi sueño es salvar vidas, tener un BMW y una piel perfecta. Aunque estudio en medicina, no soy más lista que tú, jiji, quería dejar claro que feminismo es los justos. Soy muy inocente, que esto también gusta mucho, soy muy inocente, y me gustan los animalitos, otro jiji. Aquí ya, problema cognitivo. Ayúdenme a pagar las facturas de la uni y más cositas. No me ha contestado nadie. ¡Nadie! Y me puse foto mía y todo, ¿eh? Esa foto es real, ¿eh? Que no mentí. No ha habido ni uno, o sea, pero ni uno. Es que, además, te puedes poner el rango de cuánto quieres, de gente que gane más de 100.000 euros. Es que yo me puse bajo, o sea, en plan, ¿10.000? No me importa, da igual, nadie me ha escrito. En fin, con el tema de la sección, como disclaimer, quiero volver a repetir que se puede tener una relación buena con alguien. Por ejemplo, busco a parejas que tienen una buena relación de dating generacional, como Hugh Jackman y Donnelly, que se llevan 13 años, ella es 13 años mayor, o Michael Fassbender y Alicia Vikander, que se llevan 13. Bueno, Michael Fassbender, me da igual que tenga 250 o 400, porque también te digo que, sinceramente, yo como culo. ¿Sabes de Michael Fassbender? O sea, qué horror. Que no, hombre, bueno, por supuesto que sí. Claro que le como el culo. ¿Quién no le come el culo a Michael Fassbender? Se lo come todo el mundo. Así que nada, voy a criticar a unos señores que estas relaciones no me gustan, como las llevan, ¿vale? Pero dejo claro esto. El primero es Leonardo DiCaprio. Tú sabes que Leonardo DiCaprio nunca ha tenido una relación con alguien mayor de 25 años. Nunca. O sea, quiero decir, cuando él tenía 25, sí podía salir con algunas de 25, pero él ha ido creciendo y ya 25 ni los ve. ¿Qué la tiene Leonardo DiCaprio? Pues ahora tiene 45, 45 años. O sea, quiero decir, además, es que de hecho ha llovido más de que desde que tenía 25 años de la película El Renacido, esta que se iba arrastrando, es un puto coñazo, porque la película es, vamos... ¿De Red Renat? Me pareció. A mí me recordó cualquier sábado por la noche yo en mi casa después de haber ingerido tres botellas de vino, arrastrándome, metiéndome, no me meto dentro de un caballo, así, pero me meto en mi cama como una gusana, en fin. Y desde el 2000, mira, te voy a leer. A ver, desde el 2012, conquistas de modelos. Erin Hederton, Tony Gunn, Kelly, su madre, Nina, no sé qué. Y ahora Camila Monroe, que tiene 21 años, y él tiene, pues eso, 45, 26. Pero también te digo que le preguntas sobre alguno de estas si no se acuerda si ha salido con ellas o qué ha hecho con esto. Así que nada, aquí hay fetiche. Yo creo que aquí hay fetiche, como hablamos de la gente que le gusta meterse líquidos por el ano, pues lo mismo, pero con gente de 25 años. Y yo creo que Leonardo tiene que un poco variar, que las mujeres no somos bricks de leche, que no tenemos fecha de caducidad, que la chica, la Erin, le quedan tres años, cariño, que tienes 22, no te acomodes mucho en esa casa, no hagas sobras, no te lleves todas las cosas, porque ya te digo que en tres añitos voy a bailen in. Siguiente, vamos a hablar del príncipe Andrés, que este señor es un poco viejo, bueno, un poco no es un viejo verde, internacional. Y es que este señor, en el documental de Epstein, tú no sé si lo sabes, que lo has visto, lo que pasa es que en ese libro se libró por cositas monárquicas. Cositas reales. Sí, pero sabemos que la aristocracia que tanto deciendo, pero en estos casos no. Y entonces es verdad que esto, que se le puso el mote de Andresito el Cachondo, no es broma, se le puso este mote, bueno, supongo que sea de Jotti, Andresito el Jotti, no lo sé. Andresito el Jotti. El tío dio una entrevista para la BBC para intentar como despejar las partes oscuras de esta historia y el tío sudó, que decía que no sudaba, el tío sudó que parecía, es que además parece como un hueso de, como un pollo a medio hacer este hombre, esto son los que parecen así. Sí, y ponedme la foto de este señor para que tal, porque es que, mirad qué cara. ¿Tú te ves una cara de una persona que dice la verdad? No. A lo mejor está diciendo unas pequeñas mintirijillas, eh, Andresito el Cachondo, está diciendo algunas cositas que no sé. Muy Javi esta documental. A mí me parece un guiri pasado que te encuentras en Marbella, ¿verdad? Y yo, por cierto, en Senara, también teníamos, porque no hay colegio religioso, sin un pervertidito entre matorrales. Y yo me acuerdo que había un señor que le vimos masturbarse cuando salimos del colegio y, claro, sacábamos buenas notas porque íbamos a jugar al parque, porque, claro, preferíamos estudiar, ver libros a ver pollas. ¡Qué horror! Así que esto nos sirvió para estudiar. Y luego, tercero y último ya, es Hugh Hefner, que Hugh Hefner, el viejo, combata más machosos, nuestro... Darks, muy Darks, su historia. Y quiero poneros este vídeo porque él, bueno, se casó con una chica que por aquel entonces tendría 31 años y él, pues no sé. Un millón. Un millón, vamos a verlo. Pero miradle a él la carita, pero miradle a él la carita que está consumido. Este tiene una cara de felicidad porque se huele, ella se huele ya que le queda poco. Que ya le queda pocos días de cambiarle el pañal. Entonces, dice que está just having fun, que están ellos just having fun. Pues entonces lo dien. Pero si malamente este señor se puede mover, yo no sé qué having fun. Pero bueno, también te digo que yo no sé si esta chica estaba con este señor por dinero, pero si lo estuviese, a mí, ¿qué más da? O sea, yo lo veo perfecto. Este tipo de parejas las veo genial. De todas maneras, sí que me parece cómodo porque, por ejemplo, si tú tienes... Esto es un poco guarrada, pero voy a decir. Si tú le comes un poco el pitilín, la libélula a un señor mayor, lo puedes hacer desde el suelo. Porque como es un boomer kilométrico, tú lo desenrolla, te da así en la cara, ¿sabes? Directamente. De hecho, puedes jugar a enrollártelo así. Te puedes poner una venda en los ojos. Un turbante. Bueno, es una cosa divertidísima. Luego se le vuelve a guardar en la caja, se lo deja en la vitrina y esta chica se lo tenía que pasar. Y luego, lo siguiente ya acabo, que pensaba que era el último, pero tenía que nombrar a mi persona favorita y no me iba a ir sin nombrar a esta persona, que es ¿cuál? Kiko Matamoros. Hombre, por supuesto. Tengo non-call, es que te conozco. ¿Era Victoria Federica o Kiko Matamoros? No tienes nadie entre medias. En esta relación yo no veo fisuras. Vamos a poner el vídeo. ¿Oyes algo? No digo nada. Yo tampoco, ni ella. Se le apaga la... O sea, yo creo que esta persona un día le da un jamacuco y ella se daría cuenta la semana cuando está haciendo un maquillaje de NYX que le han mandado cosas y el otro ahí que lleva sin respirar cuatro o cinco días ya cuando empiece a oler. En fin, que ya está. Simplemente le ha sido lo mejor a esta pareja que me encanta y que me da muchísimas alegrías. Y ya está. Ya con esto ya he dicho, ya creo que he dicho suficiente. Increíble, Victoria. Pues antes de que te vayas yo tengo una pregunta para ti. Vale. Vale, Nacho. Tú ahora no mires, ¿eh? Victoria, cuéntame algún crush que tengas que sea como 15 años más joven o más mayor. Pues ¿sabes cuál era mi crush de pequeña? ¿Quién? Manolo Escobar. Lo juro. O sea, me ponía súper horny. Horny cuando cantaba lo del carro y todo. O sea, es que es de verdad el gentleman de España. O sea, yo de verdad... Una respuesta dura esta, ¿eh? Pues sí. Pues a mí me gusta. Cada uno tiene sus gustos. A mí me gusta Manolo Escobar. Nosotros somos nosotros quienes critiquen los petites. Y Joselito. Muchísimas gracias, Victoria. Increíble. Joselito es superviviente. Es actriz, directora y productora. Lleva más de 20 años su vida a los escenarios. Aunque el público mainstream la ha conocido gracias a sus papeles en pieles y vis-a-vis. Ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? Bienvenida, Itchia Arcastro. Hola, ¿qué tal? Hola, preciosa. ¿Cómo estás hoy? Me encanta este público entregado que tienes, ¿eh? O sea, es lo más. ¿Tú cómo te encuentras? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu mood? Pues yo encantada. Yo soy... Mi mood siempre es... Cool, no. Mi mood siempre es pa'lante. Pa'lante y... Positivismo. Bueno, ante la adversidad, pa'lante. Yo cuando era joven tenía un lema que creo que ahora como que ha vuelto. ¿Sabes? Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem. Muy noventas, carpe diem. Muy noventas. Es que le vamos a decir. Yo estudiaba en el cole cuando los poetas muertos, carpe diem. Sí, es así. Tengo una edad. Bueno, Itchia Ar, en el programa de hoy estamos hablando sobre brecha generacional y relaciones que tienen mucha diferencia de edad. ¿Tú alguna vez...? No sé por qué me habéis traído. Conozco de lo que soy. ¿Alguna vez has salido con alguien mucho mayor o menor que tú? Cuéntame. Varias veces, sí. ¿Ah, sí? Además, el doble de edad, por arriba y por abajo. Cuéntame la experiencia, a ver, dame una anécdota. No, anécdotas ningunas. O sea, mi expareja pues nos llevamos 20, 21 años. O sea, que... Y con anteriores, pues 20. Sí, sí, o sea, el doble. Y además tú siendo la mayor, pero también siendo la pequeña. Sí, sí. Ambos tiempos. ¿Sabes qué pasa? Cuando era joven, cuando era chica joven, pues, no sé, salía con gente mucho más mayor. Y ahora que ya tengo una edad, aunque no lo aparento, pues, salgo con gente mucho más joven. ¿Por qué? No lo sé. La vida te las trae y yo simplemente, pues, me dejo fluir. ¿Tú crees que has sacado algún aprendizaje de estas dos perspectivas? Como de ser la pequeña o de ser la mayor en la relación. Total. Bueno, yo creo que en cada relación se aprende, ¿no? En cada relación aprendes cosas. De hecho, es que yo necesito admirar a la otra persona para poder enamorarme o para poder tener una relación. Entonces, ya solo con la admiración aprendo cosas. O sea, si no, apaga y vámonos. ¿Cómo vamos de dating en estos momentos? A tope. ¿A tope de dating? A tope. Yo tengo mucho lerele, que le digo, mucho lerele. Mira como flamenca que vengo. Mucho lerele, mucho lerele. Me gusta mucho flirtear. Bueno, madre mía. Me hace mucha gracia el flirteo. Pero flirteo hasta con camareros, con camareras. O sea, me gusta el flirteo. Ahora flirteo con todos, míralos. Me gusta el flirteo. Me gusta el juego de la seducción. Me gusta el juego de intercambiar, de conocerse. Esa parte me gusta mucho. Y entonces, pues, fluyo, fluyo. A mí me pasa lo mismo. Fíjate, me gusta ligar. Ya no estaba anotando. A lo mejor no me gusta... Me gusta, Itziar. Bueno, estamos en esta entrevista. Venga, te voy a hacer esta pregunta, Itziar. Haz, haz. Si yo quisiese ligarte, ¿qué tendría que hacer para que tuviésemos match? Vas bien. ¿Voy bien? Así es. Vas bien. Yo lo he notado. Toda esta entrevista va a ser una tirada de trastos. Vas bien. En general, pues, reírme. O sea, hacerme reír, reírme, charlar de todo. Naturalidad, ¿no? Sí. Y la gente inteligente. Me gusta, bueno, la gente, las mujeres inteligentes, más concretamente. Pero sí, me gusta la gente inteligente en general en mi vida. Aunque alguna vez he salido con alguna persona que no era muy inteligente. Ya ha sido toda una experiencia. Me gusta la sinceridad. No hay que ser honesto. Hola. Me gusta que me hables de relaciones con mujeres porque te quiero preguntar sobre el fenómeno goyana. Que lo habéis petado en redes sociales. ¿Tú cuál crees que es el secreto en esta pareja tan mediática dentro de Vis a Vis? ¿Por qué ha gustado tanto al público? Yo creo que hay varias cosas. Una es que Claudia y yo, Claudia Riera, que es la actriz que interpreta a Triana, nos hemos enamorado, pero a tope. O sea, estamos enamorados de la una, de la otra, de una manera más allá de lo que puede ser lo sexual, sino profesional. Nos hemos ido de vacaciones juntas. O sea, hemos hecho muchas cosas juntas porque hay ese cariño, esa... Un verdadero match, sí. Y luego creo que los personajes están muy, muy bien escritos en el sentido de... Pueden parecer las antípodas, ¿no? Que una es súper inteligente, la otra no. Ya se sabe más cuáles, ¿no? Que una es una kamikaze y la otra no quiere problemas. Pero en realidad las dos tienen el mismo sentir, que es que necesitaban o querían ser amadas. Y necesitaban que alguien las amase por encima de todo. Por encima de la edad, por encima del físico, por encima de las relaciones humanas con el resto del mundo. Y eso hace que se complementen, que se encuentren, que se unan y que, pese a todo, funcione. Porque en realidad lo que quieren es amarse a pesar de todo. Qué bonito, por favor, este statement. Mira, ya te tengo en el voto. Me gusta esta parte positiva que me hablas de la relación entre Goya y Triana. Pero sí es verdad que tiene un puntito, ¿no crees que tiene un puntito tóxico la relación como un poco de... No sé si de dominación o de, a lo mejor, maternalismo, ¿no? Que tienen, por esta diferencia de edad tan grande. En el caso de Goyana no existe eso para nada. Básicamente porque Goya no puede llegar tan lejos. O sea, a nivel mental, ella solo quiere y ella solo ha querido amar y ser amada y se han encontrado ahí. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que hay una protección. Pero es que, claro, Triana es una kamikaze. Si no la para Goya, al segundo capítulo estaba muerta, ¿me entiendes? O sea, que... Entonces, y luego también al revés. O sea, hacia el final, alerta, spoiler. Triana se queda con Goya a pesar de todo y prefiere estar con ella y que la pueda pillar la policía. Porque si no, probablemente Goya se queda allí y puede que también muriera. O sea, creo que en ese sentido no hay... En las relaciones intergeneracionales, en el caso, suele pasar... Bueno, en general todos somos un poco cuidadores, un poco serviciales, otros egoístas, personas en general. Pero creo que cuidar está bien siempre y cuando no te pierdas a ti misma. O sea, entonces a partir de ahí puede ser sano ser cuidador o ser cuidador. Lo importante es dar y recibir, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Tú en tus relaciones cómo te identificas? ¿Más como la persona que recibe o más la persona que da? Yo soy muy cuidadora, en general, de siempre. Y lo hemos hablado mucho con María Isabel Díaz, que es la mami de Vis a Vis, que las dos somos mamis y cuidadoras y generamos el juntar a la gente. Sí, soy muy de dar, yo. ¿Qué ocurre cuando te encuentras con una persona de estas que te drenan, de estas que te cogen todo pero no dan nada? ¿Cómo lo gestionas? Bueno, en general suele pasar eso porque atraemos a lo contrario, ¿no? Eso suele pasar. Bueno, con los años aprendes a dar sin perderte. Porque a veces hemos tocado fondo. A poner límites también cuando es necesario. Sí, sí. Querer no significa perderse a una misma. O sea, no es todo o nada. No, tampoco. Al contrario. O sea, poner límites también es querer de alguna manera. O sea, pero bueno, yo siempre me han dicho que tengo esta capacidad, que la verdad es un piropo muy bonito, de intentar hacer feliz a los demás. O sea, me gusta tanto a las parejas como a los amigos como a los compañeros que les hago sorpresas o intento aquello que siempre han querido hacer, pues yo se lo regalo y cosas así. Pero no es una cuestión de necesidad de que me quieran o necesidad de ser amada. O sea, que cuando era joven sí era así, pero con los años es porque realmente me gusta, pues organizar unas fiestas, juntar a gente. Hay un placer ahí. Hay un placer ahí. Y luego también, evidentemente, con los años sabes a quién vale la pena dar y a quién no. Porque hay veces que, bueno, pues que hay que preservarse. Hay que poner, sí, poner límites y poner barreras, ¿no? Para que las cosas también estén dentro de tu comodidad, tus boundaries. 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 Uy, inglés. Somos muy spanglish en este programa. Los idiomas también me ponen. Uy, pues este es el modichia. Uy, this is the good. Te veo una persona muy liberada, que no tiene miedo a decir lo que piensa. ¿En algún momento has cortado tu discurso o has dicho, joder, esto a lo mejor me vendría un poco mal decirlo en este momento? O, sin embargo, según te vienen los sueltos y ya está. Bueno, en general yo soy de decir lo que pienso. Lo que pasa es que con los años, con la edad, ves que a veces hay que decirlo de alguna manera que no puedas o intentes no hacer daño. O sea, para mí... Sí, sobre todo intentar no dañar a los demás. O sea, yo puedo decir lo que pienso, pero a veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, pues eso sí que me lo he pensado antes de, a ver, cómo lo expongo, cómo lo digo. Pero a veces la vemencia me puede, el pronto, se me sale y luego digo, tenía que haberlo pensado un poco antes. Pero en general intento decir todo lo que pienso sin hacer daño a los demás. Es lo que intento. Yo creo que te trabajas mucho en la inteligencia emocional, ¿no? Me estás hablando ahí de una perspectiva muy... Eso te gusta. Muy empática. Eso me encanta. Mira, eso estaría en mi perfil de Badoo, inteligencia emocional. ¿Tú cómo crees que ha influido el feminismo en nuestra manera de entender el sexo? Total. O sea, total. Yo creo que antes, hasta que el feminismo no ha puesto el pie a nivel social de una manera abierta, en que las mujeres no solo somos un recipiente de criar niños, sino que podemos tener deseo, que podemos tener sexo, de que descubramos... Ahora todo el mundo habla del Satisfyer, ¿no? Y antes era como, uy, ni de coña. Qué bien, qué bien, por fin, que tengamos eso. Satisfyer ha sido una revolución. Es que de repente... Bueno, ha sido una muy buena campaña de marketing. Además, pero es cierto que es fantástico que puedas regalarle un Satisfyer a tu madre por reyes. Además, estábamos como muy acostumbrados siempre a juguetes sexuales como muy destinados a la penetración, ¿no? Siempre eran como dildos, siempre eran cosas como que se insertaban. De repente, para mí, por lo menos, que haya un juguete sexual que tenga que ver con el clítoris y únicamente con el clítoris, es espectacular, ¿no? Es maravilloso. Básicamente, pues eso, el clítoris existe, amigos. Y es muy interesante de buscar y de encontrar. Cuando tú eras pequeña, ¿qué cosas tuviste gustado saber sobre educación sexual que no sabías o no supiste en su momento? Yo debo decir que he tenido una educación sexual fantástica y el sexo para mí ha sido un juego desde pequeña. Y no he tenido ninguna represión, ni de tendencias, ni de... O sea, que yo he tenido mucha suerte. Lo que sí que hubiese necesitado, a lo mejor, saber que no tiene que ver tanto con el tema sexual, sino con el tema afectivo, es que no tenemos que hacer nada por complacer al otro. Quiero decir que está bien gustarse, está bien disfrutar, pero sobre todo que es una complicidad con la otra persona o con las personas que estés. Quiero decir que es importante que sea eso, una comunicación, y que se hable y que no es obligatorio hacer nada que no se quiera. Creo que eso es importante. Y sobre todo diría que para los jóvenes que se dejen de porno y que practiquen más y hablen que no que piensen. Porque os diré una cosa, todo lo que pase filtrado por una cámara es mentira. Como ahora. No, es verdad, hay montajes, hay cosas, luego el plano es diferente, o sea, no es verdad, no es nada, no es real. O sea, que quitaros de la mente que eso es real y es mejor practicar y hablar y qué te gusta, qué me gusta y disfrutar. Claro. Y que no... El porno es una performatización de la sexualidad, no es algo que esté sucediendo... Y el problema es ese, que la mayoría de jóvenes se educan con el porno, entonces ahí es donde hay un choque, porque lo que verás es como si quieres aprender a conducir con Fast and Furious. Oye, y hablando de porno, ¿es verdad que te han ofrecido hacer porno? Sí. Cuéntame esto y chiar. Pues nada, me ofrecieron y dije que no. Me dijeron que iba a ser como algo más interno, que no iba a salir mucho. Sí, bueno, en realidad era que quería acostarse conmigo y se me montó la historia del porno, creo yo. ¡Guau! Pero no, o sea, si hubiese querido lo hubiese hecho, no me parece mal, quiero decir, no creo que cada uno haga lo que quiera, no tengo problema en ello, pero no me apetecía. No para ti. No me apetecía. Pues muy bien dicho. Has descubierto que tienes lipedema y además fue a través de Twitter, lo cual me parece una historia maravillosa. ¿Me puedes contar un poquito en qué consiste? Bueno, pues a raíz de una foto que hice en el confinamiento, en la que salía desnuda, pues tuve muchísimos seguidores que dijeron cosas maravillosas, porque era una obra de arte, una recreación de un cuadro de botero, y luego entre medios muchísimos haters odiándome y diciendo que era insana. Y en medio de esa retaíla de insalubridad que decían, pues salieron dos personas que me dijeron, creo que lo que tienes es lipedema. Entonces yo empecé a investigar, ¿qué es el lipedema? Pues el lipedema es una enfermedad genética, hormonal y progresiva que tenemos el 11% de las mujeres en el mundo. Muchísimo. O sea, muchísimo. ¿Y qué quiere decir? Pues que no es una cuestión, no tiene que ver con la obesidad, que durante muchos años se ha relacionado. De hecho, es una enfermedad que de reciente, bueno, pues la OMS desde el 2018 considera que es enfermada, antes era, tienes celulitis. Y claro, como es progresiva y hormonal, quiere decir que con los años va a más. Como es algo que es progresivo, lo mejor es intentar operar. De hecho, he estado en un quirófano, pero no me han podido operar porque todo lo grande que tengo por fuera, lo tengo pequeño por dentro, entonces no me pudieron intubar bien. Y para no causarme una lesión hemos decidido hacer otro proceso y, bueno, pues en cuanto pueda lo haré. Lo que pasa es que ahora estoy en medio de ensayos, de procesos de ensayos, voy a estrenar una obra de teatro, entonces, bueno, pues está un poco aparcado. Como digo, es interesante operar, pero hay muchísimas mujeres que no pueden operarse porque es una enfermedad que la cubre la seguridad social todavía, por lo tanto, hay muchas mujeres que viven toda la vida sin operarse. Yo voy a poder operarme, pero hay muchas que no, entonces se puede vivir sin operarse, aunque al fin y al cabo lo mejor es poder quitarlo. Para ti, ¿cómo has tenido la experiencia de enterarte por Twitter? Que es un lugar como muy aleatorio para descubrir qué te pasa. Pues mira, el otro día me enteré también que hay varios actores que se han enterado que tenían cáncer o que tenían un burtito o una peca, que los seguidores que están… O los usuarios. Los usuarios están súper ahí a tope y te ven y dicen, creo que esta mancha te la deberías mirar. O sea, que en el fondo también las redes tienes esa cosa maravillosa, que es lo que me gusta a mí de las redes, de medio de todo ese odio hay gente que te quiere, que te mima, que se preocupa por ti y te dice esas cosas. O sea, qué maravilloso que estén ahí, gracias por estar ahí y por los que nos cuidáis. Y los que no, pues os aguantáis. Volviendo al tema de la actuación, tú has dicho en muchas ocasiones que antes te llamaban para hacer papeles de gorda y ahora te llaman porque realmente les interesas tú como persona. ¿Tú, de qué manera, qué crees que ha cambiado? A ver, esos titulares que salen por ahí, es que claro. Lo que he dicho es que cuando escribían para llamarme ponían en el guión gorda. Entonces, si no, no llamaban. En el sentido de, aún estamos, sobre todo en este país, estamos en el que si no ponen que eres negro, si no ponen que eres chino, si no ponen que eres gorda, si no ponen que eres enano, no suelen pensar en… Los directores de casting no piensan que… Bueno, los directores de casting, los productores y los directores en general y los autores, las guionistas, o sea, en general. O sea, que el perfil, cuando para los personajes suele venir una descripción física. Entonces, si ponen, por ejemplo, en una peli que yo hice, que era Matar a Dios, que ponía Ana 40 y fue como… Me llamaron y dije, os habéis equivocado, ¿no? Y dije, ¿por qué? Digo, no pone gorda en ningún sitio. Dice, ya, y digo, pues es la primera vez que me pasa en 23 años de profesión. Con Vis a Vis se ha visto, se ha empezado a ver que las mujeres de todas las etnias, de todos los físicos, de todas las tendencias sexuales, de todas las religiones, pueden hacer una serie y además gustar al público. Bueno, ahora hay que sacarlas de la cárcel, ¿no? O sea, hemos estado en la cárcel, ahora ya, muy bien, ahora vamos a que sean, pues, médicos, azafatas o ingenieras de caminos, abogadas, lo que sea. O sea, es verdad que por ser gorda he tenido la suerte de que no buscaban a alguien cómico o dramático, sino que era el perfil físico. Y de ahí he podido hacer cabaret, drama, terror, comedia, musicales, y en cambio amigas mías que las tachan de comedia antes no pueden hacer nada más que no sea comedia. O sea, en ese sentido sí que he tenido un plus. Ahora mismo estás ensayando una obra que estrenas en enero, Marat Sade de Peter Weiss. ¿Me puedes contar un poquito los detalles de este proyecto? Pues sí, es una obra de teatro de contemporánea, muy conocida. Estrenaremos el 13 de enero y estaremos hasta el 14 de febrero en el Matadero, las naves del Matadero del Teatro Español. Y la verdad, bueno, pues yo creo que va a ser un proyecto diferente y muy actual, a pesar de que, pues, hablamos en épocas esas, ¿no?, de la Revolución Francesa. Pero creo que la Revolución nunca pasa de moda. Cuéntame más nuevos proyectos. ¿Me han llevado por ahí que estás preparando un libro? Estoy preparando un libro que me hace muchísima ilusión y a la vez me da mucho miedo. Es un terror, pero terror o emoción. Pues sí, otra cosa que ha salido en la pandemia maravillosa, durante la pandemia hice un directo en el que leí mis poemas, que casi nunca los leía. Yo llevo muchos años escribiendo poemas, pero no los he hecho algún recital que otro. Y lo vi en muchísima gente y me propusieron que esos poemas se editaran y estuvieran en un libro. Y si todo va bien, para Primavera tendremos libro. Y estoy muy, muy, muy emocionada porque es una parte muy mía y es como mi alma puesta allí. Y, pues eso, terror o emoción. ¿Tiene título ya o todavía no se puede desvelar? Todavía no se puede desvelar, pero tiene que ver con lo que soy yo, puro corazón. Maravilla. Pues estaremos atentos ahí en Primavera, ¿no? Primavera, pues sí, hay chercas, ¿te acordaos? Exactamente. Y ya como un poco como broche final de esta entrevista, me gustaría preguntarte, porque justamente cuando estábamos ahí entre bambalinas, estabas explicándonos que te vas a reunir con la Secretaría de Cultura para hablar un poco de la situación de desprotección que tenéis los actores. ¿Me quieres contar un poquito también sobre este nuevo activismo? Nos hemos encontrado que en esta pandemia estamos diciendo que la cultura es segura, y lo es para el público, pero para muchos de nosotros, de actores y actrices, pues no lo es, porque no estamos recibiendo la seguridad que deberíamos, como por ejemplo hacernos test habitualmente para poder trabajar sin mascarilla y sin distancia de seguridad, que es lo que hacemos en el escenario. Entonces, desde la Unión de Actores y la iniciativa de otros compañeros y compañeras, estamos intentando llegar al Ministerio de Salud, también con la Secretaría de Cultura de Podemos, Sofía Castañón, también tenemos una reunión, e intentar que podamos trabajar, igual que con la misma tranquilidad que el público tiene, que la cultura sea segura para todos. Pues nos quedamos con estas reivindicaciones. Muchísimas gracias, Itchia, te tengo que despedir. Nos quedamos que nos vamos tú y yo ahora, ¿no? Nos vamos por ahí a tomarnos unas cañas. Claro. Me parece genial. Gracias, preciosa. Gracias. Bienvenidos a las noticias de Roy, las movidas de dating que te traigo hoy en Clave Internacional. Nace en Bélgica la figura del compañero de Mimos para el confinamiento. Todos pueden tener hasta uno y los solteros dos. ¿Y tú? ¿Quieres ser mi compañero de Mimos? Más noticias. Un joven de 27 años denuncia a su esposo por ocultarle que es calvo. El tío no tenía ni un pelo de tonto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! Noticias de última hora. Un señor de la moraleja denuncia a su nueva novia por obligarle a aguantarle el bolso. Fíjate tú cómo es la gente. Y hasta aquí las movidas de hoy. Si tienes alguna, cuéntasela Roy. Gracias. Referente de la movida madrileña. Icono musical dentro y fuera de España. Vedet y presentadora. Para ella este otoño ha venido cargado de nuevos proyectos. Ponerse al frente del cine de barrio, volver al teatro con la última turné y presentar nuevo podcast. ¡Bienvenida a Alaska! Muchas gracias. Una presentación llena de cosas, por favor. Llena de cosas en un momento en que parecía que no se iba a hacer nada. Cuéntame, antes de nada, ¿cómo te encuentras? ¿Cuál es tu mood? ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy estoy bien, pero en general en esta segunda ola no estoy tan bien como en la primera. Hay gente que estuvo muy mal en la primera. Yo estuve muy tranquila, muy relajada, encerrada en mi casa y controlando toda la situación. Si tú me dejas a mí controlarlo todo, yo estoy bien. Pero ahora no lo controlo todo. Porque tienes mucha inseguridad, ¿no? Estamos trabajando, estoy contigo, mañana estoy con otra persona. Intentamos hacer nuestra vida y, claro, hacer tu vida y a la vez intentar sentirte seguro. A mí me causa un poquito de esquizofrenia. Pero vamos, estoy bien dentro de lo que cabe. Oye, Alaska, el programa de hoy habla sobre diferencias generacionales y sobre diferencia de edad en parejas. Y me gustaría que me hablases de tu relación con Mario. Porque, de alguna manera, ¿tú sentiste en algún momento que había prejuicios a la hora de salir con un hombre que eres más pequeño que tú? No, pero también yo vivo en un mundo muy raro. Quiero decir eso, cuando yo era más pequeña me preguntaban, ¿pero tú por ser mujer? Pues no. ¿Pero tus amigos por ser homosexuales? Pues no. Yo he vivido siempre en una especie de mundo al margen, donde da igual que seas mujer, da igual que tengas 60 años o que tengas 10. Realmente es un mundo muy poco prejuicioso. Sé lo que hay ahí fuera, pero yo misma he querido crearme un mundo donde lo de ahí fuera me importe una mierda lo que es, porque si no, no puedes sobrevivir. No sé lo que se vería desde fuera, si Mario, por ser 11 años más pequeño que yo, tenía importancia. Te voy a decir una cosa. Mario es la última generación del siglo XX, de alguna forma. Lo digo culturalmente. Es decir, Mario y yo tenemos mucha cultura común de cosas, de televisión, de cine, de formas de entender la vida, de formas de salir. Mario sabe lo que es ser jovencito e ir a un cine. Mario, quiero decir que no tenéis vosotros. Vosotros sois otra generación. Entonces, aunque seamos de diferente edad, tenemos un mundo cultural similar. Creo que sería muy distinto si yo ahora saliera con un chico de 25 años, que era lo que tenía Mario entonces. No tiene nada que ver. Porque no tenemos las mismas referencias culturales. No tenemos exactamente las mismas bases. Lo cual no quiere decir nada, porque no hace falta tener las mismas referencias culturales para enamorarte de una persona y para luego que te pueda ir bien con ella. Y luego hay una cosa, también depende del carácter de las personas. Mario siempre va a ser joven y yo siempre voy a ser vieja, porque lo era a los 14. Claro, entonces... Viejo joven. Sí, yo era viejo joven en los pegamoides, que qué te puedo decir, no lo inventó JT Calor. Entonces, yo soy una persona muy vieja en mi forma de ser. Lo era cuando era adolescente y no llamaba la atención y ahora parece que es lo natural. Pero es que yo ya era así. Y Mario siempre va a ser joven, aunque tenga 90 años. Esto es interesante. ¿Tú por qué te sentías mayor siendo joven? ¿Por madurez mental o por...? Yo qué sé, porque tengo un viejo dentro. Es que yo qué sé. Entonces, este animal es un señor viejo. Sí, es totalmente. Es una señora vieja, directamente. Pues por ser a lo mejor hija única y haber sido muy tranquila y haberme gustado más estar con los mayores que con los más pequeños o con los de mi edad. Cosa que me sigue pasando. Lo que pasa es que los más mayores que yo ya empiezan a desaparecer por biología. Pero, no sé, pues es carácter. No hay que darle tantas vueltas a las cosas porque se habla tanto de que si las condiciones sociales, que si no... Todo eso juega, pero el carácter de las personas es muy importante. ¿Tú qué has aprendido de Mario durante todos estos años? Sobre todo lo que he aprendido es que se puede convivir con personas que no necesariamente tienen que ser exactamente iguales a ti y que eso es positivo. Me gusta también este tema porque siento que hay como una romantización del amor en el que se nos dicen que tenemos que suplir todas las necesidades del otro, ¿no? Que ser como iguales, 100% compatibles. Ni suplir las necesidades del otro ni esperar que el otro venga a suplir las tuyas. Claro. Que no, que es una tontería. Tú tienes que estar bien tú, punto. Y una vez que estás bien tú, seguramente podrás estar bien en pareja o pendoneando con 2.000 si quieres. Pero tienes que estar bien tú. No existe lo de la media naranja y todo eso. No existe el príncipe. Yo creo que a mí no me criaron con esa idea. Mi madre y mi abuela eran mujeres muy independientes. Entonces yo nunca crecí pensando que tenía que encontrar a alguien. Pero lo pensaba. Porque en el fondo todos... Y es una cosa romántica que te parece que, oh, Dios mío, los libros de caballerías, oh, qué bonito. Pues no, no es así. Y hay gente a la que le ocurre y encuentra a alguien en la vida con la que le va bien, aunque sea un mes. Porque todo es para toda la vida. Pero toda la vida puede ser un mes. No pasa nada. Pero tú te tienes que tirar de cabeza que dura un mes, ya fue para toda la vida. Que dura 21 años como llevamos nosotros ahora mismo, pues mira qué bien, que dure más. Es una toda la vida un poquito más larga, ¿no? De momento sí. Me estabas comentando qué es lo que te ha aportado tu relación con Mario. ¿Qué crees que le has aportado tú a él en la relación? Pues yo creo que esa cosa viejuna que tengo yo, como más centrada que él lo es también. Pero a lo mejor si tuviera a su lado una persona que en vez de enfatizar ese lado como más centrado y más racional que él tiene, el enfatizar a el otro, pues claro, el equilibrio sería distinto. Se cuataría, ¿no? Sería distinto, sería distinto. ¿Tú crees que viene bien que en vuestra relación tú tengas una perspectiva un poco más seria y él sea como más alocado? Sí, sí viene bien. Y sobre todo lo que viene bien es no querer imponer nada el uno al otro. Que a mí me divierte mucho salir con Mario, pero cuando no me divierte me quedo en mi casa. Y a él le divierte mucho seguramente estar conmigo, yo qué sé, hablando de las cosas que nos gustan y leyendo libros y todo eso, pero no es todo eso en la vida. Hay que saber encontrar el hueco para cada uno. Tengo una declaración tuya en la que decías que el amor no es tan importante que se está bien en soledad. Y habla un poquito de todo esto que estábamos comentando. ¿Tú piensas que el amor está sobrevalorado? Sí, la idea que tenemos del amor está sobrevalorada, pero... O los vínculos, tal vez, no el amor, sino el vincularnos con los otros. Y pensáis, pero es que es inevitable. A ver, todo esto yo lo digo y lo creo, pero vamos, te puedo firmar ahora un papel. Creo que en soledad se está muy bien, soy hija única, pero no he estado sola nunca. Yo he encadenado una relación con otra. Nunca en mi vida he estado en un momento en que diga, estoy libre, voy a salir esta noche porque no tengo ningún compromiso con nadie. Nunca. Entonces, no sé si lo estoy diciendo. La teoría siempre es muy bonita, pero las cosas hay que demostrarlas con la práctica. Entonces, yo no estoy para hablar porque nunca he estado sola. Cinco temporadas en la MTV del reality de Alaska y Mario. Y me surge la duda de si esto de alguna manera ha afectado a vuestra vida privada. Porque, claro, estáis mostrando ahí una puerta a vuestra privacidad. No, no es... A ver, hacer un reality porque te gusta, porque quieres, en una cadena que además, pues, tampoco da más de sí. Quiero decir, no hace un especial luego el viernes por la noche, criticando cada momento del reality, etc. Claro, eso ya es más complicado. Quiero decir, hacer el reality como lo hacemos nosotros, no expone más que tener una cuenta de Instagram o de Facebook. Y, claro, esto a lo mejor, si me dices lo del reality hace 40 años, yo te diría, hombre, pues sí, expone mucho porque la gente ve cosas de tu vida que no ve nadie. Hoy en día todos vemos todo. Todos vemos lo que desayuna fulano y el modelito que se ha comprado zutana. Y es lo que queremos mostrar, además. Pues el reality es lo mismo. Tú grabas durante una semana 8, 9, 10 horas diarias y todo eso se queda en 20 minutos o en media hora. Es un gran des éxitos directamente de tu vida. No, yo no me siento nada expuesta. De hecho, por nosotros, o sea, lo de las 8 horas de los cámaras lo llevamos fatal. Porque siempre pasa todo cuando se han ido. O sea, te caes, ocurre un gran desastre. Y te viene la mente, ojalá hubiese una cámara. Ojalá hubieran estado aquí porque ese es el momento. Entonces nosotros realmente disfrutamos del formato y nos parece que nos deberían estar grabando las 24 horas. ¿Alguna anécdota que te venga a la cabeza de decir, joe, este momento me acuerdo mucho de él? Pues, a ver, no por visto, pero claro, yo lo he vivido. Una cosa es que lo veáis y sea un momento que la gente te comenta, pero es que yo lo viví. El momento de subir al cartel de Hollywood fue muchísimo más crudo todavía de lo que se ve. Porque fue real, nos saltamos la norma. En los cámaras, el equipo de rodaje, porque había un equipo que iba de España y luego pues un par de personas que hacían las labores de producción en América. No podéis hacerlo. Está prohibidísimo. No se puede hacer. Dijimos, venga para arriba, que es la inconsciencia. Claro, solo subió un cámara que pudo cubrir lo que pudo. El de abajo estaba escondido porque el equipo estaba aterrorizado. Yo con toda la caída que me di cuando llegué al hotel, me saqué chinas de piedras, de las bragas, de los calcetines de todas partes. Que es lo que te quiero decir, que qué pena que no se pudiera grabar. Pero como es de verdad y sales corriendo, pues el cámara sale corriendo y se graba lo que se graba. Pero fue un momento bastante para recordar. Me hablabas de las redes sociales. ¿Cuál es tu relación con las redes? Solo tengo Instagram. Y empezó como una cosa muy visual porque, bueno, primero empezó porque ya estaba hasta las narices de que en el muro de todo el mundo se supiera lo que yo estaba haciendo a cada hora. Y pues digo, ya para eso lo pongo yo. Porque de hecho yo cuando Mario viaja voy detrás y digo, ah mira, ya he cogido el tren porque hay una foto de una persona con él. Haces un seguimiento. Es así de crudo, pero es así. Entonces decidí tener una y me gustaba Instagram por la idea visual. Era la época en que en Twitter todavía no había imagen. Eran solo las palabras. Entonces Instagram era la imagen. Y sigo manteniéndola. Ya no la miro. Fui muy profesional de Instagram, quiero decir, de contestar a todo el mundo y de meterme en todo. Y ahora la tengo solo como, bueno, me divierte subir cosas y nada más. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora te da más pereza? Me dio mucha pereza cuando dejó de ser cronológico. Eso y luego el hecho de que es inabarcable. O sea, que tengo muchos libros por leer como para interesarme en un momento dado qué es lo que esta chica está desayunando esta mañana. De verdad, no, no. No me interesa tanto. También porque a lo mejor esta normalización de la exposición también está muy vinculada, y aquí yo ya estoy filosofando a mi bola, pero... Filosofa, filósofa. También está muy vinculada al miedo, al rechazo, ¿no? O a las ganas de gustar a cuantos más mejor. Antes podía gustar a la gente de mi clase, ahora puedo gustar a 300.000 personas que me siguen en Instagram. Y ahí hay una especie de adicción, ¿no? Pues déjame ser todo lo franca y cruda. No le gustas a nadie. Es verdad. En el fondo, tener amigos no es tener seguidores, tener likes no es tener dinero, tener cuentas no es tener éxito. Son otras cosas. En el fondo le gustas a 12 personas en tu vida, que son las que tienes al lado, que son las que están en la persona que está enamorada de ti, la persona que te quiere, la persona que aún sabiendo que eres un coñazo es tu amiga. O sea, ¿cuántas son? ¿Cuántas? ¿12? ¿20? ¿10? Ya está. Eso es lo que te tiene que importar. Y la vida es eso, de verdad que es así. Y tú puedes ser Marilyn Monroe y estar sola. Pues es que esto no se ha inventado con las redes sociales. Esto que dicen tanto del juguete roto de la fama. No es el juguete roto de la fama. Es que el que es famoso cree que a lo mejor tiene muchas cosas que no tiene la señora que limpia en su casa. Pero tiene el mismo número de amigos de verdad. El mismo. Me gusta muchísimo este discurso porque a mí personalmente me ha costado años de ser así personaje público para poder estar tranquila con la idea de que no le voy a gustar a todo el mundo y de que no tengo que complacer a nadie, tengo que estar contenta con lo que yo hago y punto. ¿Y nunca le vas a gustar a todo el mundo? Ya, es imposible. Es imposible, es imposible. A ver, yo tengo mucha suerte porque cuando yo empecé no había redes sociales pero aún así no le gustabas a todo el mundo. Y te lo hacían saber. El crítico de música, del periódico. Entonces, en el fondo, Nacho y yo como Fangoria fuimos unos adolescentes a los que todo el mundo exterior nos dijo que éramos una mierda. Entonces, eso te da, por un lado, como mucha soberbia, pues yo estoy muy seguro de lo que yo quiero y de lo que a mí me gusta. Y por otro lado, pues bueno, pues a estas alturas de mi vida una cierta perspectiva un poco más sana con lo que pueden ser las redes sociales. Que no es más que el patio de vecinas de toda la vida, pero amplificado. Ya está, lo mismo. A mí me gustaría preguntarte el por qué piensas que cuando vas a dar tertulias o vas a dar charlas dentro de la derecha mediática se te entiende como alguien rojo y desde la izquierda se te entiende como alguien más conservador. ¿Qué puedo decir? Pero bueno, lo que puedo decir es que esto es la historia de mi vida. Quiero decir que esto ya era así en la transición porque en la transición también era un momento muy polarizado. No tanto porque, quiero decir, Caca de Lux actuamos, por ejemplo, en la fiesta de la joven Guardia Roja. Que ahora mismo ya nadie sabe lo que es. Que era como una escisión del Partido Comunista. Más maoísta directamente. Y no pasaba nada. Y el cantante de Caca de Lux, que era el zurdo, era militante de falange española. Entonces, estas cosas ocurrían. O sea, era todo mucho más mezclado. Pero es verdad que como nunca te pliegas a un dogma, pues nunca, siempre estás en tierra de nadie. En tierra de nadie para unos y en tierra de nadie para otros. Pero es que es verdad que estás en tierra de nadie. Es decir, si la tierra que tú me propones es esto, por supuesto estoy en tierra de nadie. No estoy donde tú estás. En este programa hablamos mucho de procesos de deconstrucción interna, ¿no? Relacionados pues con el poliamor, la monogamia, también relacionados con el feminismo. ¿Tú te encuentras en algún momento de deconstrucción interna? ¿O has pasado por alguna deconstrucción así a nivel ideológico que te apetezca compartir? A ver, yo creo que yo vivo mucho también hacia adentro. Y ahí tengo grandes deconstrucciones cada cierto tiempo. Porque esto es planificado, buscado y muy meditado. Y de ahí salen muchas cosas. Probablemente la primera gorda fue en el 94, cuando me encuentro con 31 años y digo, quiero ser madre, porque pienso que no. Pero si lo tengo que pensar es ahora. Y tuve mi experiencia interna y decidí definitivamente que no. Que es una de las cosas en las que podemos hablar. O sea, a mí siempre la pregunta es, bueno, ya empiezan a no preguntarla, porque ya por edad dirán, no podrá ahora quedarse embarazada. Pero hasta ahora siempre la pregunta es, ¿no vas a tener niños? ¿No vas a tener niños? ¿No vas a tener niños? Es como si fuera una obligación, como si tú decías antes, si no tienes una pareja no estás completo. Si no tienes un hijo no estás completo. Pues si estás completo, no quiero tener hijos y punto. Quiero tener una guardería llena de niños de otros para malcriarlos, pero no para yo tener que educarlos. Y ya está. O sea, ese fue el primer gran momento en el 94. Pero yo cada cierto tiempo, digamos que me retiro y tengo mis experiencias y miro hacia adentro y saco mis conclusiones. Y todo el mundo debería hacerlo, cada uno como quiera. Este clima de crispación y de polarización yo lo veo de forma muy acentuada dentro del feminismo. Y es una cosa que también como feminista me preocupa, porque veo como más necesidad por llevar la razón que por establecer un terreno común, ¿no? Algo a través de lo cual podamos todos construir. ¿Lo vives igual o tienes alguna opinión al respecto? No, opino como tú, pero no solamente en esto. Quiero decir, da igual que estemos hablando de feminismo que de homosexualidad, que de transexualidad, que de economía. Quiero decir, siempre hay dos posibilidades. Tengo la razón y me da igual lo que tú opines. O bueno, yo creo que tengo la razón, pero me podría interesar quizá lo que tú opines. Es más, podría hasta incluso pensar que puedo cambiar de opinión porque a lo mejor tú me das un punto de vista en el que yo no había pensado. Pero esa es la historia de la humanidad. O sea, no habría guerra si todo el mundo fuera como tú de total, que dice, no, no, pues yo creo que no. La gente no cree, la gente piensa. O sea, y es más, todos decimos, no quiero un dictador, pero no, pero yo opino esto y tú lo tienes que pensar también. Ah, vale, gracias, no crees en la dictadura. O sea, eres un pequeño dictador escondido dentro de un cuerpo que proclama otras cosas. La paz y el amor. Todos somos un poco así. O sea, es la condición humana. Podemos verte ahora mismo en el escenario del Teatro Calderón con la última turné. Y además con un montón de personas a las que ya conoces. O sea, es casi como un plan entre amigos, ¿no? Porque tienes a Mario, tienes a Viviana Fernández, tienes a Manuel Bandera. ¿Cómo surge la idea de volver al teatro con toda la que está cayendo? Bueno, me tengo que remontar un poco, Abuela Cebolleta, a contar aquí cómo empieza todo. Viviana y Manuel tenían una obra de dos, escrita por Félix Sabroso, dirigida por Félix Sabroso. Y cuando decidieron volver a Madrid, pensaron, son Navidades, ¿por qué no invitamos a un par de amigos que hagan un par de papeles nuevos y hacemos una cosa especial? Y ese par de amigos fuimos Mario y yo. Y ese fin de semana en que teníamos que hacer una cosa especial se convirtió en 80 funciones. ¡Guau! Fue la obra anterior. Entonces decidimos que nos gustaba. El plan de ser una compañía de teatro, de tener un autor como Félix que te escribiera las cosas. Un productor como López, de Seda Producciones, que un poco llevara esos proyectos adelante. Antiguamente las compañías de teatro eran así. Era un grupo de gente que tenía su repertorio de obras y que iban por ahí. Pues decidimos que queríamos ser eso y que queríamos una obra nueva, que es esta, la última turné. Habla un poco de la reinvención de cada uno de los personajes a una España que está como en un cambio absoluto. Pero fíjate qué cosa veo yo en esta obra. O sea, la reinvención a mí me parece que es, que forma parte de tu ADN. Pero qué triste es que estés haciendo algo que te gusta y llegue el mundo y te diga lo que haces ya no se lleva, es antiguo, no me gusta, lo que sea, y tú te veas obligado a cambiar. ¿Qué es lo que les pasa a estos? Esa es la primera parte de la reflexión, que a mí me parece tristísima. Luego la segunda parte es que esta gente cuando empieza a cambiar se da cuenta que tiene otras cosas dentro que no se había dado cuenta precisamente por vivir en un mundo tan pequeño, que es otra reflexión. O sea, tú estás muy feliz en tu mundo, es verdad, hay que respetarlo, pero igual si miras un poco fuera también te encuentras otras cosas. O sea, es complicado. ¿Con qué nos quedamos? ¿Encerrados en nuestro mundo porque estamos convencidos que es lo mejor? ¿O siempre mejor mirando un poquito por la ventana porque fuera también pasan cosas que te pueden hacer crecer? Y que hay que probar cositas nuevas y que hay que lanzarse a la piscina a veces y decir, oye, mira, nunca he presentado un programa, pero en mi equipo. Pero ahí está. Pues por eso te lo digo, que son oportunidades en la vida. Y oye, y tantas cosas que tú habrás dicho, esto no lo hago porque me espanta, y que yo he dicho, esto no lo hago porque me espanta. Cuéntanos un poquito cómo se pueden comprar las entradas, cuándo hacéis función para que la gente que nos está viendo pueda ir. Bueno, las entradas están en el Corte Inglés, entradas.com y laultimaturne.com también, y en taquilla. Normalmente estamos de miércoles a domingo, pero ahora en diciembre habrá días especiales porque está el puente, están las navidades, entonces habrá días un poco diferentes que yo creo que lo mejor es que lo consultéis. Pero vamos, que estamos ahí seis funciones a la semana, difícil es que no nos encuentres en alguna. Aparte de estar con el teatro, has sacado un nuevo podcast que se llama Gendro. Quiero que me expliques un poquito un resumen de qué va el podcast y a qué personas entrevistas. Pues sí, la idea empezó con DRO, que fue la discográfica insignia de finales de los 70, principios de los 80, de sello independiente. Entonces la idea venía por ahí, pero luego pensamos que no era solamente entrevistar a la gente que hubiera estado en ese sello o que hubiera fundado el sello o que perteneciera a esa generación, sino que podríamos seguir trasladándolo en el futuro al presente y que eso es más como un gen. Es decir, hay gente que tiene una forma de entender su profesión que la hace distinta y apuesta por su trabajo y le da igual lo que digan las discográficas y los críticos y no sé qué y tiran para adelante. Y no tiene que ser necesariamente un rockero como Loquillo o alguien que hace tecno como Aviador Draws. Es decir, que puede haber de todo. Y ese es el fondo un poco de las entrevistas. Genera Alaska, pues muchísimas gracias. Me ha encantado esta entrevista y nos vemos en la última turné. Allí te esperamos. Te vamos a enseñar lo que eran las vedettes de antes. Ay, me encanta. Muy bien, muchas gracias. Hola, Inés, ¿qué tal? Un día más os traigo los clases de la semana porque todo el mundo se merece un match, incluso estos. En el top 3 tenemos a Schopenhauer, que Schopenhauer era un filósofo muy importante, pero a mí se me da exactamente igual. Schopenhauer era un pedazo de ketino. Era un poco mierdas este señor. Decía que la mujer tiene una inteligencia menor en comparación a la del hombre. Decía cosas como que solo estamos en el mundo para reproducirnos y que tenemos un cerebro diminuto. Mira, Schopenhauer, ¿sabes lo que es diminuto? Tu pene. Que sé perfectamente que eso es un chiste muy burdo, pero yo no sé cómo tenía las santas nédices de decir esto a su señor con este pelo. Siento muchísimo que estuvieses tan frustrado que no pudieses ligar con ninguna, porque mucho filósofo, mucho filósofo, pero esa cara de piojo no te la quitaba nadie, ¿eh? ¡Jorco! Así que nada, un besito muy gordo y te mando un saludo allí donde estés, de inframundo. Mi top 2 para señores mayores va para Arturo P. Reverte. Arturo es el cuñado por excelencia y la peor raza de señoro, que son los señoros que realmente saben cosas, que te quieren restregar su cultura como si de bukaque cultural se tratase. Así que nada, es que sí, que tú sabes muchísimo de todo, que nos ha quedado claro. Ahora deja de tuitear, por favor, sinceramente, deja tuitear. Todos los señores, fijaos en las fotos, siempre los que se creen atractivos siempre ponen como ojillos, como de estar cagando, y se creen las personas más atractivas del mundo. Debes mear varón dandy y eyacular ceniza de puro, que sí, que me parece genial. Y nada, simplemente decirte que sí, que eres muy atractivo, muy listo, muy rae, pero con tu último libro me dormí, porque vaya truño, ¿eh? Pero bueno, que no lo tengas en cuenta porque solo soy una mujer inculta que habla con lenguaje inclusivo, ¿eh? Un besete, niñe. Adiós. Y mi top 1 va para María Carey. María Carey, la chayo modano de USA. La malla Montero de Nueva York. Ya está recién descongeladita para cantar el All I Want for Christmas. Es de mis personas favoritas del mundo, pero creo que la cancioncilla la está explotando un poquito de masa. Yo no puedo ya escucharla más. Sus hijos tampoco. Pero bueno, ella es una diva y hace lo que le sale de las narices y tiene una persona contratada para llevarle el champán a la boca con una pajita. Es como Ramón San Pedro, pero sin discapacidad. Además, María Carey tiene otras esteticidades, porque todos los días se baña con sus perros. Habría que preguntarles a los perros si se quieren bañar con ella. Eso ya no lo sabemos. Y además obliga a todo el mundo, esto es increíble, a decirle que tiene 12 años. 12 años, vaya Carey. Si tienes 425, 12 años tiene la turra que llevas dando con la canción esa, con el villacico ese que desde el ofa tu alí, hombre, ya está, se acabó. Pero bueno, yo te mando un beso enorme porque te quiero muchísimo y ya está. Adiós. Se ha convertido en el guilty pleasure de todas las yayas de nuestro país. Es el momento de Roy. Me gusta ese nuevo... ¿Cómo te sientes al ser deseado por tantas...? Guilty... Ah, de granis. Sí. Me encanta. Te encanta, maravilloso. Un caramelito. Como en el programa este de Juan y medio, que están todas las yayas ahí como tocando el culo por detrás. Me encanta la señora, te lo juro. Oye, Roy, ¿tú alguna vez has tenido un crush que sea como 10, 15 años mayor que tú? Sí, joder. Cuéntame. Es que yo siempre fui muy de tal, ¿eh? Un poco de tal, un poco de cual. Ana Obregón. ¿Ana Obregón? Ana de los siete. Espectacular. Sí, sí. Mamá, quiero una canguro así. ¿Qué te dice tu madre? Que no. Aragorn. Me gustaba Aragorn. Vamos a mi sección, que es para lo que tal. Venga, vale. Vamos a ello. Bueno, primero una guitarrita, ¿no? Porque las cosas hay que hacerlas con música. Un poco de... Directo. Porque aquí, en Este es el Mood, trabajamos con música en directo. Nada de playback e instrumentales baratos. Aquí, madera. Improvisación. Improvisación, bagaje, constancia, actitud. Pulsador. Pulsador. A ver, ¿qué canción sale? Vamos a ver qué concepto. Fósiles. Fósiles. Boomer. Boomer, baby boom. Gente que nació en la generación del baby boom. Vamos a elegir el siguiente. A ver. Pulsador. A ver. ¿Quién hay por ahí? Dos o menos mayores. ¿Mayores? ¿Mayores de Bad Bunny, que te gusta? ¿O no te gusta? De Bad Bunny, no. ¿Y Becky? ¿Mayores? Ah, ¿está Bad Bunny en esa canción? Ve, una no con veintiuno. Hostia, es verdad. Sí, Bad Bunny me encanta. Y Becky también. ¿Te gusta mucho? Becky, vale, mayores. Ya hablo un poco mayores, boomer. Mayores y boomer es como un símoron, ¿no? Vale. Voy a respetar un poco la letra original. Venga. Ok, tal. A ver, a ver. Un ensayito. Venga. Nada, yo voy a saco, ¿eh? No tengo nada. Ahí voy. Adelante. No me cuesta, soy otro, he mejorado. A mí me gusta verte jugar a las damas. Si la vida te dejase, mandarías telegramas. Eres un boomer y te invade la rutina. La verdad es que ese nombre es como de marca de golosina. Es usted un caballero, un tipo interesante, seguro un buen amigo que le flipa a Bustamante. Solo te digo, ok, boomer. Oye, ahora. Eres un poco pesado. Haces chistes de cuñado. Y para colmo escribes, ja, ja, separado. Aunque no estés a la moda, es bueno que disimules. Solo sabes usar el Excel y el emule. El emule es muy de señor. Oye, ¿quieres saber lo que me dijo el boomer? Sí, ¿cómo puedes gritar así si es solo un juego? Debería verte a ti con el fútbol, menudo jaleo. Me desmontas para mandar un audio, vaya lío, montas. Pienes que los millennials somos personas tontas. Viviste el nacimiento tele, blanco y negro y a color. También el nacimiento del primer ordenador. ¿Cómo inventaron el móvil? Viviste en medio de una guerra civil. Por eso tienes toda mi admiración. Y aunque seáis la última generación En cobrar una pensión Increíble. Hoy nos has hecho una canción entera. Normalmente nos haces como un estribillito o algo. Pero hoy te has sacado ahí todo. O el Pacapú. Increíble, te habéis inspirado por los boomers y... Es que el urbano, ya sabes que a mí me... Te encanta. Me encanta y me tira. Bueno, seguimos con la sección. Tengo clase de bachata ahora. Vamos a ventilarla. Dame, dame. ¿Tú bailas bachata? No, es mentira. No, yo tengo clase de bachata ahora al salir. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, bachata, salsa, merengue, cumbia, tango. Yo voy a clases de salsa. Sí, yo todo. ¿Vamos a bailar un día? Cuando quieras aquí en directo, para todos ustedes. Ya tanto no sé, pero... Dale, dale, has marcado. Vamos a hacer un perfilcillo de Badoo a la gente guapa, a la gente buena, a la gente que nos gusta. A ver qué tenemos por aquí. Paulina Rubio, por ahí. Ah, mira, Paulina Rubio. Talía. Talía, ves, antes te dije que no tenía... Talía era mi crush. ¿Sabes que Talía tiene... ¿Talía es tu crush? Sí, la vi en una revista. No vi Jetsment, eh, no vi Jetsment. Sí, 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 una revista. Se llamaba Leo Leo, que era para niños. Ajá. Y Talía y me gustaba. ¿Sabes que Talía es bufonófaba? ¿No? Le gustan las... Es... Tiene fobia a las ranas. ¿Esto es de verdad? Sí, sí, sí. Podéis contestarlo. Yo todo lo que digo es verdad, eh. Todo. No puede mentir. Lo podéis contestar en la Wikipedia, que todo el mundo sabe que todo lo que está ahí es cierto. Talía tiene miedo a las ranas, vale. Sí. Dame más información sobre Talía. Mal con Polina Rubio, que también estaba ahí en la ruleta. Sí, sí, para el mal rollo México. Luchan ahí por el rellenado del pop mexicano. Pero vamos al perfil de Badoo, que es lo que nos interesa. Vale. Me escuchan, me oyen, me sienten. Esta biografía es perfecta. ¿Es así? Fue duro, fue duro ese momento. Sí. No vas a ampliarlo o algo, ponerlo en bucle. Es que yo... Mi gente. Mi gente. Me escucha, me oyen, me sienten. Intereses. ¿Qué intereses tiene esta señora? Conservar sus costillas en formol. Eso es verdad, él sacó la foto. Eso se dice de cualquier mujer que está delgada, lo cual está muy feo, patriarcado. Ah, yo vi una foto... ¿De qué vas a ver una foto? ¿De las costillas en Talía? Te decía que sí, que como que las tenía en formol. Pero pues era un invento de... Es que esta gente, de verdad. Es hacer el mal por el mal. Vamos a ver con quién unimos a este ser. Lo doy yo, lo doy yo. Tú, tú. Tú, tú. Vale, vamos allá. Celebrity. Uy, donadas por ahora. Uy, Pocoyo. Pocoyo. ¿Quién es? ¿Quién es enfermo? Pocoyo y Talía. Tendré que haga un más de Talía y Pocoyo. Si es un bebé mudo. Si hablás, si hablás, sean buenos. Es duro, es duro este match. Pocoyo, ¿no te los imaginas como presentadores del Club Megatriz? Pues eso sí. Pues yo no, qué puto asco. Oye, el Club Megatriz era genial. Era una trampa. ¿Cómo que te pegan? Pues muchísimo. Hombre, es un poco como Trasto y Cibercelia. Las veo más como una banda de delitos. Más que con... Bonnie and Clyde. Sí, sí. Más que amor. Amor no lo veo. Aunque Badoo es mágico, como todos sabéis, ahí puede pasar de todo. Pero yo en este caso creo que aquí no hay match. Genial, Roy. Pues muchísimas gracias por esta sección. Increíble. Un placer. Yo me encanta venir aquí y hacer esta... Bueno, al final lo que me nace, ¿no? Conquistando corazones desde 1990 y... ¿Yo? ¿Sí? 93. Pero tengo el más. Bueno, que no se entretengo más. Gracias. Cuando hablamos de relaciones con mucha diferencia de edad, la imagen que nos viene a la cabeza es muy clara. Un hombre maduro con una chica joven. Y es que seguimos teniendo esta idea rancia de que él es un triunfador, alguien exitoso. Mírale si se ha ligado una jovencita. Si por el contrario hablamos de una relación entre una mujer madura y alguien más joven que ella, nos falta tiempo para dudar de sus motivos. A lo mejor es que no puede encontrar a nadie de su edad que la quiera. Tal vez sea su única oportunidad de tener una relación. A lo mejor es que quiere parecer más joven. En fin, basta ya de estereotipos tóxicos. El dating generacional no tiene nada inherentemente malo. Puedes estar saliendo con alguien mucho mayor o menor que tú y eso no quiere decir que la relación vaya a ir mal. Sí es verdad que cuando existe mucha diferencia de edad, también existe una diferencia en las experiencias vitales. Y esto puede suponer un hándicap a la hora de tener una relación equilibrada. Pero las únicas personas que pueden decidir si esto es o no un problema son los miembros de la relación y no nosotros desde fuera. Así que desde aquí hago un llamamiento a que nos quitemos de encima estos prejuicios y a que dejemos de romantizar las relaciones de hombres maduros y chicas jóvenes. Muchas gracias por ver el programa de hoy y nos vemos en el próximo Mood. Bueno amores, esto ha sido todo. Ya sabéis, dadle like a este vídeo, dejad todas vuestras preguntas en los comentarios y nos vemos muy prontito. Chau.